Muy buenas gente, estamos aquí en GTA V Primer vídeo Cuántas palabras, que bonito Quita de en medio Terra Ay, que me he equivocado No, no se puede romper esto Rompete, vaya Vale, estamos aquí en GTA En esta misión que me he cogido Que no es de campaña Bueno, campaña no es de Hacer las que se tienen que hacer Pero Bueno, es lo que tenemos Y vamos a hacerlo Hay mi primo, que no se que tengo que hacer Ve al coche abandonado, vale Vamos con esta grúa, supongo que La tenemos que coger Y voy con, supongo que la novia de mi primo Que yo soy el Franklin El negrito Y bueno, es una misión Secundaria, no se como decirlo La primera vez que juego en GTA Oh, que paso Gracias, sois muy amables Vale, y Los controles me cuestan bastante Porque Para correr que tengo que ir pulsando Repetidamente En GTA X Lo encuentro Que no me gusta Pero Bien Eso de disparar Se ven los gráficos Muy bien Sobre todo cuando matas a la gente Que mola mucho que cae al suelo Y Eso Vale 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 No se Este es el coche abandonado Jolín ¿Con? ¿Con qué se tiene que hacer? ¿Con qué se tiene que hacer? ¿Con qué se tiene que hacer? Vale Vale ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo se hace? A ver Ay, espera Toca A ver Se me ha bajado sin querer ¿Y cómo se hace? Vale Me he llegado Al coche Abandonado No Debo poder tocando redonda No Vale Ya está Vale Vamos al depósito Yo, yo Vale Uh ¿Hacia dónde? Oh Que guay Hola ¿Cuántos coches? Pero como que soy Yo Un jugador Pues yo tengo derecho a pasar Vosotros no feos Paso Por favor Vale 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 Hablan en inglés Pues está subtitulado en español Y cuando me envían mensajes o así Salen en español El juego dice En la caja Supongo que dice que está en español Pero Me han mentido Por lo menos Las cosas están como Me interesan Vale ¿Y por dónde pasa? Ah Es muy entretenido Pasar por aquí Vale A ver A ver Dejadme pasar el coche Voy yo Vale No sé qué tengo que hacer Con este coche Pero Lo siento ¿Eh? Ah No me asfaltaría A ver Vale Vale ¿Y dónde tengo que dejar el coche? Ah Vale Ah Vale Vale Es que A ver Ah Ah Sí Se tenía que poner las ruedas Y Tiro 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 Ahora Para allá Ah 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 Me he equivocado ahora Sube Ah Ah No No A ver ¿Y cómo lo engancho? A ver Tiro para acá Ah Ah Ya está Ya está ¿Qué? Ah 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 Vale Nuevo contacto Vale Las contactos Continuar Hombre Pero me dan dinero Vale Vamos a ver Que contactos Tenemos Dejo la gru aquí A ver Contactos Contactos Tengo Con el dirigible Vale El dirigible Delese Dautoncap Servicio de emergencias Jao Lamar Que es mi amigo Simeon Que es mi jefe Geo No sé quién es Tanisha Toña Que es la que me acaba de Vale Vamos a llamar a A mi jefe Marcando No Vale Vamos a hacer Bromas No 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 Voy a dejar aquí el vídeo de hoy Las bromas telefónicas Las voy a dejar Para otro día Sé que se ha hecho un poco corto Espera Para acabar el vídeo Bien Voy a matar a alguien Mata a la novia de mi primo ¿Sabes qué? No me deja Vale A ver Pues vamos a matar a alguien Diferente No te levantes Eso te lo he pasado por malo No me diste 5 euros Dos Uy 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 Espera Espera A ver No No Son demasiados Corran Corren 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 Cúbrete Cúbrete Corren ¡No! 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 ¡Cúbrete! ¡Descúbrete! ¡Hara! ¡Vale! ¿A qué me ha dejado el vídeo de hoy? Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros. ¡Muere! ¡Vale! Nos vemos en el siguiente vídeo de gente. ¡Oh! ¡Vaya tira! ¡Cómo han pegado la cueva! ¡Oh, qué asco! ¡Me voy a quedar sin balas! ¡Morid! ¡Me dais asco! ¡Uh! ¡Me da igual! ¡Solo quiero matar a esos! ¡Vale! ¡Maaaaa! ¡Adeu! ¡Corre! 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 ¡No me voy a llevar! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Adeu! ¡Uuuh! ¡Uuuh!